Si buscas una SUV, entonces es para ti este Volkswagen T1 modelo 2017. Esta unidad cuenta con motor 1.4 litros, 4 cilindros, transmisión automática, 2 bolsas de aire frontales y 2 bolsas laterales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, pantalla táctil, radio AM, FM, CD, Bluetooth, auxiliar ING, SD y frenos ABS. Te puedes llevar esta SUV por $370,000 pesos. Puedes ver la mayor parte del inventario de seminuevos en nuestra página cargantv.com